¡Suscríbete al canal! Todos de los que estamos en el Mundillo de Golf te conocemos, pero ¿quién es Javier de Arbizu? Pues Javier de Arbizu es el director comercial de Rickson Cliveland para España, Portugal y Andorra. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, es un territorio del sur de Europa que tiene un mercado interesante y me ha correspondido a mí desde hace un año y medio pues tener esta responsabilidad. Interesante responsabilidad. Sí, interesante y la verdad ocupa bastante tiempo y recompensa bastante. Es una de las marcas punteras en el mundo de hoy, en España también, ¿verdad? Es una marca importante, bueno, en realidad son tres marcas, Cliveland, Rickson y XXIO. Funcionan como una sola marca y es una de las marcas, digamos, punteras. Actualmente es como grupo de golf, a nivel empresarial es la cuarta marca. Estamos hablando de una marca puntera en todo el mundo y una marca puntera en España. Sí. Muy valorada además porque son marcas muy valoradas en el mercado internacional y en el mercado español. Sí, son una marca, Rickson tiene una penetración muy grande sobre todo en el mercado de las bolas. Cliveland es una marca tradicionalmente conocida por su juego corto, es un nombre histórico en el juego corto, especialmente con los wedges. Y XXIO es una marca del sector de, digamos, de gama alta, marca de lujo, que tiene una buena penetración para jugadores de swing letto. Como yo, por ejemplo, pero vamos, esa es otra historia. Por cierto, este señor estuvo en un programa anterior con los dos calvos de oro, con los dos canarios de oro en Sporak Golf. Y me recomendaste, es una bola, la D33 Tour, que es la que he comprado y que voy a jugar un campeonato el viernes y el sábado. Así que no la he probado, no he querido más que pum, directo voy a ello a ver qué es lo que pasa. Ideal para un swing no tan rápido ni tan juvenil, ¿no? Esa bola te va a gustar, si no tienes mucha velocidad de swing, es una bola de tres piezas con presión 75, se comprime muy bien. Y yo siempre digo que esa es una bola para amateurs que quieren tacto de bola de tour. Es una bola de tour para swings amateurs. Mi negocio está en el juego corto, ahí es donde me manejo mejor y necesito buen tacto de la bola. Pues ahí vas a notar la diferencia, es una buena bola, tiene muy buena sensación alrededor de green y en el juego largo la vas a comprimir bien, por lo tanto vas a ganar distancia. Bueno, pues eso espero porque no pretendo ganar el torneo pero por lo menos hacer un papel decente, ¿verdad? Hacer un papel decente, bueno. Bueno, yo creo que la AD33, tanto en la versión tour como en la normal, es la que más utilizamos los jugadores amateurs de Rickson, ¿o me estoy equivocando? Es correcto. La bola emblema de Rickson es la AD333. Sí. La versión tour salió hace cuatro años, pero la versión original, la versión principal, la dos piezas, esa lleva bastantes años ya. Pero la gama de Rickson no está solo en bolas, evidentemente hay unos palos de dulce. Sí, la bola es el producto principal, es el producto por el que Rickson es más conocido, pero también tenemos material duro con dos gamas. Qué curioso. Material duro, sí. Qué manera de llamarlo. Ahí le llamamos material duro. Tenemos la gama de hierros forjados, tienen todo lo que se espera de un forjado japonés. Tradicionalmente el hierro forjado japonés tiene un impacto diferente. Hay varias marcas japonesas y todas tienen un prestigio y una reputación muy altos y justificados, además muy justificados. Y Rickson tiene actualmente la gama Z65 y ahí es donde está el foco principal del material duro. Luego tenemos una colección de material fundido, no forjado, que es la Z355. ¿Fundido, no forjado? Sí. ¿Mejor, peor calidad? Es diferente. El toque del forjado es un clásico, es un toque muy puro. El fundido es un toque que tiene más margen de error que el forjado, pero no tiene la misma sensación. Sí es cierto que actualmente la mayoría de marcas han conseguido un nivel de perfección de sus materiales fundidos muy alto. Pero el toque del forjado siempre va a ser un clásico. Y para los jugadores que les gusta el toque clásico, el forjado es una muy buena opción. Oye, ¿quién está llevando Rison a nivel mundial? ¿Jugadores como referencia? Tenemos una serie de jugadores interesantes en el Tour. Quizás a día de hoy el buque insignia es Hideki Matsuyama. ¿Se está segundo en la PGA? Es un monstruo, está jugando muy sólido. Desde octubre del año pasado hasta enero fue el mejor jugador del mundo en ese periodo de tiempo. Y actualmente está muy arriba en el ranking, está en el top 5 y está siendo muy sólido. Ha quedado recientemente segundo en el US Open y es un jugador muy potente. Aparte de Matsuyama tenemos otros jugadores como puede ser G-Mac, McDowell, como puede ser Kigan Bradley, como puede ser Steve Lowry, como puede ser Soren Kilsen, a nivel español está Gonzalo Fernández Castaño, tenemos a Borja Virto, en chicas tenemos a Indy Park. Tenemos una nómina de jugadores bastante extensa. De todas formas, salvo los nombres, los peces gordos que te he mencionado al principio, la política de Rison en cuanto a jugadores del Tour no es fichar figuras consagradas. Es apostar por jugadores jóvenes que están en segundos tours y esperar a ver si consiguen la tarjeta de los primeros tours. Ha pasado eso con Matsuyama, supongo, ¿no? Matsuyama fue un jugador que empezó con nosotros pronto y fue ascendiendo. Y ha pasado con otros muchos, con Kigan Bradley, por ejemplo, con Steve Lowry, son jugadores que han estado con nosotros desde hace bastante tiempo. Y además son fieles a la marca, algo mucho más importante. Quiero destacar también, nosotros por el tema de la bola tenemos también otros jugadores que son solamente jugadores Rixon de bola, no de material como estos que mencionaba anteriormente. Y un embajador importante de nuestra bola es Miguel Ángel Jiménez. Ah, lleva Miguel Ángel Jiménez. Jugador de ping en cuanto a material duro, pero un buen embajador de nuestra bola Rixon. No, no, un magnífico embajador de la bola. Un magnífico embajador. Además está empezando a hacer buenos resultados en el PGA de mayores, de senios. Correcto, correcto. Y además todo el mundo sabe que Miguel Ángel tiene cuerda para rato. Yo creo que sí. Y puros y copas para rato, efectivamente. Copas tanto de vino como de ganador de muchos torneos, ¿verdad? Efectivamente. No, un tío muy amable, muy agradecido. Sí, 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 sí. Oye, supongo que tienes mucho que contar de material, que tienes mucho que contar de Rixon, pero ¿cómo llegas tú? Que como me lo has contado hace un rato, ¿cómo llegas tú aquí? Porque la vida nuestra, de casi todos los que estamos a día de hoy en el golf, de una u otra manera, como yo mismo, nos ha llevado la vida por casualidad y disfrutamos gracias a eso ahora, ¿no? ¿Cómo llegas tú al golf? Pues efectivamente en mi caso ha sido un cúmulo de casualidades. Yo no provengo del mundo del golf desde el principio, sino que me introduje en este mundo hace 20 años. Yo trabajaba anteriormente en la hostelería y a través de una conversación con un amigo, que sí estaba metido en la industria del golf, pues me dio la oportunidad de trabajar en la empresa que tenía él entonces, que era una distribuidora de golf en aquella época la más importante que había en España. Y bueno, decidí probar. Estuve tres años y medio en esa distribuidora, a la cual siempre estaré agradecido, a la distribuidora y a mi amigo Manolo. Y en junio de 2000, bueno, fue una época en la que ya las marcas empezaban paulatinamente... A llegar a España, ¿no? Exacto, a llegar directamente. En los años 90 estaban todas las marcas representadas por distribuidoras. Con el auge del golf, a finales de los 90, las marcas decidieron instalarse directamente en cada país. Pues se embarcan en España. Efectivamente, llegó Cleveland. En aquella época Cleveland llegaba a España en el año 2000. Me llamaron y pensé que era una oportunidad buena, era un tren que pasaba y había que cogerlo. Y me subí al tren y entonces dejé la distribuidora y me fui con Cleveland a gestionar Cleveland. Cleveland. Estuvimos hasta 2005, Cleveland creciendo progresivamente. En 2005, la empresa propietaria de Cleveland, que entonces era Skis Rosiñón, vendió la marca Cleveland a Quicksilver, una multinacional de surf conocida mundialmente. Que estuviera el golf metido primero en Skis y luego en surf. Y luego en surf. Sí, sí, son circunstancias curiosas que uno no se puede esperar. Pero bueno, así fue. Y después de dos años en Quicksilver llegó Srixon y compró la empresa, compró Cleveland en 2007. Por tanto, nos integramos en la estructura de Srixon. Srixon como marca seguía teniendo una distribuidora entonces en España. Y pese a que los empleados de Cleveland ya estábamos en nómina de Srixon, no pudimos distribuir la marca hasta octubre de 2010. Curioso, ¿no? Fue cuando se canceló el contrato, se rescindió el contrato con la distribuidora. Claro. Y ya fuimos Cleveland y Rixon, todo uno, y ya trabajamos la marca directamente. ¿Quién manda ahora a Rixon, no? Ahora mismo, bueno, desde 2010 hasta ahora, bueno, pues la hemos llevado nosotros a directamente. Y a mí me ofrecieron la dirección comercial en marzo de 2016. O sea que llevas más de un año, año y medio con esto, ¿no? En el puesto de director comercial, sí. Muy interesante, la verdad es que, además me has dicho que eras deportista, pero no de este deporte, a pesar de que tienes un handicap muy bueno. Y vienes de una historia deportiva completamente distinta. Completamente diferente. Yo empecé a jugar a golf, pues en mis inicios en el golf, por, bueno, pues porque consideré que si estaba trabajando en golf, pues tenía que jugar un poco a golf. Pero yo al principio, yo era un completo desconocedor del mundo del golf cuando entré. Yo entré en enero de 1997 en la distribuidora de golf, sin saber nada de golf, y ese mismo enero ya me enviaron a Feria de Orlando a negociar contratos con las marcas en América. Entonces, bueno, entré de golpe. Y a la vuelta a Orlando ya me soltaron a ver clientes en España. Los negocios, los clientes son clientes, ¿no? Sí, tuve que aprender deprisa y, la verdad, ya es el primer momento que me gustó. Sí, no, no. Se te nota. 20 años, por algún motivo. Y también, ahora soy de los que trabajamos en el mundo del golf a nivel de marcas, soy de los antiguos. Oye, eso es bueno, tener trienios en todo, ¿no? Sí. Y también en esto. Sí. También en esto. Cuéntame qué novedades, si a ti te parece bien. Sí. Tiene Rayson. A mí, personalmente, es una marca que me atrae mucho, porque lo que he visto, no solo a nivel de bola, sino a nivel de palos, siempre me ha parecido muy buena. Yo llevo Tyler May desde hace 14 años. Buena marca. Sí, no, no. Bueno, también. Pero la verdad es que veo a muchos jugadores últimamente, los últimos 5 o 6 años, quizá en los últimos años más por tu labor también, ¿no? Que haya aumentado las ventas. Se ven muchas bolsas de Rayson, se ven muchos palos de Rayson y se ve una evolución. Yo creo que se ha visto una evolución, ¿no? Sí, hay una evolución. Rayson ha apostado fuerte. Tenemos la gran suerte, entre comillas, de tener un grupo japonés muy potente detrás. Sumitomo Rubber Industries. Sumitomo tiene el 70% del caucho que circula en el mundo, con lo cual eso es una ventaja a la hora de la fabricación de bolas. Tenemos muchas patentes y eso hace que podamos fabricar bolas con unos buenos precios de coste y unos buenos márgenes para las tiendas y para el consumidor final. Han hecho un esfuerzo muy grande, primero en tecnología y después en desarrollo en el tour. En el mercado asiático, concretamente en el japonés, cada vez más en el coreano, en el japonés tiene una cuota de mercado muy alta. Ronda el 40%, es el dominador en el mercado asiático. Todo ello ha hecho que inviertan en el tour. Han intentado desembarcar con fuerza en Europa, lo han conseguido. En Reino Unido es una marca muy potente, en Francia es una marca muy potente, en España cada vez más consolidado. En Alemania, en Italia, en los países escandinavos. Todo ello ha hecho que se puedan firmar contratos, como he dicho antes, con gente joven, pero cada vez con mayor número. Por eso hay bastante visibilidad de Rixxon en el tour. A nivel material, como he dicho antes, la bola es el estandarte, pero el material duro, cada vez mejor, cada vez más perfeccionado. Los forzados japoneses han hecho que tengamos bastantes seguidores, no solo a nivel de profesionales, sino también a nivel de jugadores amateurs. El perfil de jugador Rixxon actualmente responde más a un buen jugador, a un jugador de handicap medio-bajo, que aprecia el tacto y la sensación de los hierros forzados. Eso no quita que tengamos también una aceptación entre jugadores amateurs de handicap medios y alto, en concreto con otra gama, con la gama XXO. A mí me atrae mucho esa marca también, por la dualidad de marcas y el liderazgo de mercado en Asia. Efectivamente, esa es una marca que permite jugar a todo el mundo, permite alcanzar distancias considerables a gente que ha ido perdiendo la distancia por el paso del tiempo. Todos pegamos hoy menos que ayer y más que mañana, cada día vamos bajando nuestra velocidad y XXO ha conseguido eso. Ha conseguido un palo fácil y para cualquier handicap. Tengo también una nueva ilusión puesta ahora a muy corto plazo. Cleveland Golf, una marca muy conocida en el juego corto y muy tradicional, y una marca que también ha hecho material de juego largo muy conocido, con mucha aceptación. Era tradicionalmente una marca de las gamas de arriba, con un precio bastante asequible. Finalmente, dejó por una decisión estratégica de Japón hace dos años de hacer juego largo. Por eso nos hemos concentrado estos dos últimos años en el juego corto. El mercado ha presionado estos dos últimos años. Para la vuelta. El nombre de Cleveland ha pesado, la historia de Cleveland ha pesado, y los japoneses, en mi modesta opinión, creo que acertadamente, han decidido volver a introducir Cleveland como juego largo. Se ha hecho oficial el mes pasado y lanzamos la próxima colección de Cleveland de juego largo el 15 de septiembre, después de este verano. Es inminente. He tenido la ocasión de ver la semana pasada en Rixon, Inglaterra, el nuevo material, y tiene un aspecto excelente. Tengo bastante confianza en que el consumidor final volverá a estar muy contento con Cleveland Juego Largo. Es una marca muy tradicional y, además, una marca de mucho éxito. Es un clásico. Sí, sí. Entonces, la idea es dejar Rixon, material duro Rixon, para los buenos jugadores, o jugadores de hándicap bajo, que busquen más sensaciones, mover la bola, un juego más tipo competición, y Cleveland para esos jugadores ocasionales, o jugadores de hándicap medio o alto, que quieran jugar a golf y no complicarse mucho la vida. Es una manera muy buena de jugar, ¿no?, lo que hablábamos. Sí, son dos enfoques diferentes de golf. Completamente. Oye, sigamos hablando de golf y sigamos hablando de enfoques, pero justo después de una pequeña parada, para dar unos consejitos y volvemos enseguida. ¿Te parece? Perfecto. Ya mismo, tres minutos y volvemos. Chao. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Conoces la edificación, coaching-golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo en el Dublin House de Guadalajara, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Les invito a que vengan. Esta ciudad está postulando. Yo creo que lo va a ganar por ser la ciudad europea del deporte el año próximo. Y todos los fines de semana, todas las semanas hay un evento deportivo y merece la pena. Nosotros hablamos de golf. Ese evento deportivo lo tenemos hoy con este señor, con Javier de Arbizu, que ha venido específicamente a hablar de su marca y hablar de golf. Y también nos ha dejado para ahora algo muy importante. A mí me parece muy importante. Hay un tema que son las bolas. Pero para cualquier jugador, las varillas es una parte imprescindible de su juego y además que le puede dar un rendimiento altísimo en ese juego. Y vosotros tenéis una marca puntera en varillas. Efectivamente. Dentro del grupo Rickson tenemos nuestra marca propia de varillas. Son unas varillas japonesas y se llaman Miyazaki. Son unas varillas que llevan una tecnología muy concreta con un código de flexibilidad internacional. Son unas varillas que se dividen en cuatro segmentos. Cuatro segmentos iguales. 25% de distancia cada segmento. Y cada segmento tiene un código de dureza. Van del 0 al 9. 0 es lo más blando, 9 lo más duro. Depende de cómo se combinen estos segmentos. Se obtiene una varilla stiff, una varilla regular, una varilla senior, una varilla con el punto de torsión más arriba para un vuelo más tendido, una varilla con el punto de torsión más abajo para el vuelo más alto y luego hay una tabla con los diferentes códigos de flexibilidad. A mí me parece imprescindible. A mí me está pasando algo. Yo te comentaba que he vuelto a jugar y he vuelto a jugar aceptablemente. Ya veremos qué me pasa. Pero lo más importante para mí es que me lo voy a pasar muy bien. Dos días. Eso siempre viene bien. Pero hay algo en mi juego que es nuevo, Fernández Castaño, que lo decía hace poco tiempo, hace menos de un año, que ahora hago fade en vez de cerrar. Algo nuevo en mi juego. Bueno, pues a mí hay algo nuevo en mi juego que no tenía antes, que no sé por qué es. Es que me salen unas bolas altísimas. Brutalmente altas. O sea, una cosa desproporcionada. Tengo distancia, pero a lo mejor es por culpa de la varilla, por culpa del hierro que tenga algo. No tengo ni idea de lo que es. Puede ser. Puede haber diferentes motivos a que saques esa bola tan alta. Uno de ellos puede ser la varilla. Quizás llevas una varilla con un punto de torsión muy bajo. No lo sé. El punto de torsión muy bajo ayuda a levantar la bola. Quizás ese puede ser uno de los motivos. Estoy pegando unas distancias que te he comentado que son buenas, pero con una altura que es que acostumbrado a girar y mirar la bola y dices, coño, ¿dónde está? Y es que hay que mirarla por ahí arriba, que es por dónde va, ¿no? Entonces no sabía que la varilla podía influir de esa manera. La varilla influía mucho. De hecho, si nos fijamos en los jugadores del Tour, por ejemplo, antiguamente se montaban muchos drivers con lofts muy bajos. Sí. De 7,5, incluso de 6,5, 8,5. Cada vez más ahora montan unos drivers con unos lofts más abiertos y lo combinan con una varilla que la tira más tendida. Es decir, le quitan dificultad a un loft cerrado y lo compensan con una varilla con un... Que baja la bola. Exactamente. Con un hipo y más alto para compensar ese loft más abierto. Para que veas la importancia de la varilla y lo mucho que influye. La tecnología que también ha cambiado en las estrías. También, efectivamente. Algo muy, muy importante y que me seguro que está influyendo también en las ventas de este año. Todo influye. Luego la USGA y la Royal & Ancient también han cambiado las normas para limitar... Bueno, en su día fue el famoso COR, el coeficiente de restitución en los drivers. Posteriormente se hicieron restricciones en las estrías de los wedges. De ahí que ahora los wedges, cuando se les pega desde RAF, sale la bola mucho más suelta. Antiguamente había mucho más control. Ahora sigue habiendo control desde calle, pero ya no se ven esos backspin tan brutales que había antes. Ojo, el backspin no deja de ser una forma de descontrol, ¿no? De control. Pese a que la gente cree. Cuando va para atrás va a lucrar. Es muy vistoso para los amateurs. Cuando vemos por la tele una bola que pega a pasada bandera y vuelve hacia atrás. Y queda muy bonito, pero a los profesionales no les gusta tener esos backspin tan exagerados porque les rompe todos los cálculos. No, claro. Es que además es eso. Son profesionales de ahí y pierden completamente el control. Efectivamente. Oye, yo voy camino de los 60. La próxima década que cumplirá será esa, ¿no? Si Dios quiere. Y hay una marca que tú comentabas específicamente. Además unas varillas también, ¿no? Una marca que es XXIO. Sí. Una marca que es líder en el mercado asiático. Efectivamente, en Japón es líder, sí. Y además es por algo, ¿no? XXIO es la marca de lujo de Rixon. Es decir, para que nos hagamos una idea, pues podría ser como en coches Toyota y Lexus. Pues XXIO es el Lexus de Rixon. Es la marca de lujo en Japón que se llama Dunlop. Curioso. Dunlop XXIO. Dunlop es una marca del grupo Sumitomo. Y es una marca ideal para swings que no son rápidos. Conforme vamos cumpliendo años, perdemos velocidad de swing. Y esta marca, por su tecnología, todo está hecho a mano y todo montado a mano en Japón. Es todo made in Japan, 100%. Pues esta marca permite volver a recuperar distancia. Es una gama de precio alto, pero cuando llega a una cierta edad o una cierta velocidad de swing, merece la pena. No es una marca para cambiar los palos todos los días. Entre otras cosas porque no hace falta, porque ahora vamos a sacar en diciembre la versión 10 de XXIO, pero la 9 funciona de maravilla. Es decir, es una marca que yo recomiendo siempre a la gente que la apruebe. La mayoría de la gente que la aprueba luego ya no cambia. Se quedan en esa marca y son fieles a esa marca. Y es más, los compañeros de partida también se suelen apuntar a esa marca. Es muy fácil y se consigue mucha distancia. Por la tecnología que utilizan, por el bajo peso que utilizan y porque es una marca en la que yo siempre digo que trabaja el palo. No tiene que trabajar el jugador. El jugador tiene que acompañar al palo en esa marca. Hay una serie de marcas de lujo. Esta en concreto, en el caos japonés, es líder indiscente. No hay la competencia con otras marcas que no hay por qué mencionar, pero que evidentemente aquí es el líder. Y además es curioso, fue algo que a mí contaste en el programa anterior, porque Dunlop en Asia, y es cierto, significa calidad, marca, importancia, relevancia. Por el contrario, en el mercado europeo no se la considera de la misma manera. Cuando resulta que en otros mercados, como el asiático, que es un gran consumidor de estos temas de deporte de golf, le dan calidad. Es curioso el tema de las marcas. Exactamente. Ahí en el mercado asiático, en el mercado japonés en concreto, el nombre Dunlop es sinónimo de lujo. Aquí en concreto en el mundo del golf, Dunlop es grande, tiene otros productos aparte del golf. Pero en el mercado del golf, Dunlop se considera en su día como una gama, digamos, económica. Económica, claro. Todo lo contrario al mercado japonés, en el que es gama de lujo. Y es el mismo producto, supongo, ¿no? A ver, XXO es el mismo en Japón y en Europa, es el mismo. Aquí le llamamos XXO. Hay gente, aprovechando que estoy hablando del nombre, que le llama XX10. Hemos oído de todo. Como pone XXIO, el IO lo llaman 10. Yo he oído XIO. En los japoneses le llaman ZEXIO. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Yo tradicionalmente empecé llamándole XXIO y ahí me quedé. Ya me acostumbré a llamarle así. Sí, yo creo que también. Y en el mercado anglófono también, yo creo. Yo lo he oído así también. Sí, también. También, efectivamente. Bueno... ¿Qué resumen podemos hacer, ahora que estamos más o menos en tiempo, de Reason y de sus marcas? ¿Y cuál es el futuro que tenemos de aquí a final de año o casi hasta el año que viene? ¿Qué tenemos por delante? A nivel de marca, vamos a sacar en septiembre la nueva versión de la AD333 y de la AD333, bolas nuevas. Bolas nuevas me refiero a nuevas versiones de la bola existente. Pero mejoras, claro. Sí, cada dos años. Los productos Rixon tienen un ciclo de vida de dos años. A diferencia de otras marcas que cambian con más rapidez, nosotros tenemos un ciclo de vida de dos años. De esta forma, creemos que tenemos un ciclo de vida óptimo, tanto para el consumidor como para las tiendas. Yo creo que un profesional, pero un amateur agradece mucho. En dos años ha perdido suficientes bolas, no hay ningún problema. Se puede cambiar. Se puede cambiar de calidad. Entonces son pequeños retoques que se van haciendo, retoques técnicos, nuevas versiones. Cambiaremos de bolas en dos años, la AD333. En diciembre vamos a cambiar de XXIO9 a XXIO10, la nueva versión. Que será una nueva versión, por supuesto, algo mejorada. Cuando digo algo mejorada, me refiero a que la gente no espere hacer 20 metros más, porque es imposible. No, no, ya sería demasiado. Las mejoras técnicas en material hoy en día ya no son tanto a nivel de ganar distancia, porque eso es muy difícil, sino en más perdón, en más facilidad, en perdonar más el error. Al perdonar más el error se consigue coger más calles. Al ir más centrado y coger más calles, bueno, pues sí, quizás ganas un poco más de distancia, pero no porque hayas pegado más largo, sino porque te has equivocado menos. Entonces vas más recto, pero no porque pegas más largo. No nos engañemos. Si todas las marcas, cada producto nuevo que sacan, ganaran distancia, estaríamos pegando drivers de 500 metros, y eso no es ajeno. No, claro, pero de todas maneras, una combinación de varilla, de tolerancia, de la bola adecuada, tú lo comentabas en el programa anterior, te puede hacer una mejora sustancial, ¿no? Pues entonces XXO en diciembre, y como he dicho antes, Cleveland Juego Largo en septiembre, es una marca en la que hemos puesto bastantes esperanzas y bastante ilusión, porque es la vuelta, y al fin y al cabo yo Cleveland lo llevo en el corazón. Claro, claro, ha sido. Marrickson, pero yo mis inicios en el golf hace 20 años fueron con Cleveland, entonces luego se ha marcado en el... la llevo muy dentro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué palos llevas? Yo estoy jugando con unos XXO. Por eso hablas también, entonces los conoces en primer lugar. Yo con unos XXO, el modelo 8 en concreto, en varilla de acero, el driver llevo el XXO 9. En varilla de acero, además. En los hierros sí, todavía sí. Todavía me resisto a dar el paso al grafito, el cuerpo me lo está pidiendo, pero... Yo llevo grafito. Pero bueno, supongo que será inminente. Y llevo unos wedges Cleveland RTX 3 en 52 y 58 grados. O sea que eres tradicional de la marca y además estás convencido que el XXO es el palo adecuado, ¿no? A mí me gusta mucho ese palo, porque me gustaría practicar más de lo que practico. Por trabajo no tengo demasiado tiempo. Por tanto necesito un palo fácil, que me dé distancia y que me perdone errores. Claro. XXO para mí entonces es el palo que me permite obtener todo eso. Y me gusta jugar la bola de 3-3-3 Tour, la misma que tú vas a probar. Sí, la que voy a probar yo. Porque no tengo una velocidad swing rápida y esa bola me da una buena sensación y un buen tacto. Además, por lo que yo he visto, igual estoy equivocado, la de 3-3-3 es dos capas, en cambio la Tour es tres capas. Tres, efectivamente, es tres. Que eso siempre en el toque se nota. Se nota en el toque y el toque alrededor de Regni es muy bueno. Y luego a la hora de comprimirla también ayuda. Sí, ayuda mucho, claro. Pero a pesar de que es una bola de compresión 75, relativamente fácil de comprimir, hay bastantes profesionales que les gustan. De hecho, los dos profesionales de mi campo juegan esta bola en Pamplona. Les gusta mucho el toque de esta bola. Y son profesionales y tienen velocidad de swing, pero les gusta mucho el toque. Yo creo que a cierta edad y moviéndolo el palo y... Ojo, ellos son jóvenes, pero les gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, ellos son jóvenes, pero les gusta mucho. Pues entonces por algo será, ¿no? Por algo será. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú crees que te podrías animar de vez en cuando a pasar por aquí, a pasar por Sporting Golf cuando tú puedas? Y seguir charlando de Rissot, de Cleveland, de Javier de Arbizu... Cuenta con ello. Y de XXO, que es el gran descubrimiento. Y de las varillas, que no me he quedado con el nombre. Miyazaki. Miyazaki. Varillas Miyazaki. Con Y y con K. Vale. Miyazaki. Y hablamos un poco de vez en cuando. Cuenta con ello. Y la próxima vez que nos veamos, espero poderte contar qué tal ha ido el lanzamiento de Cleveland en septiembre. Por eso a mí me parecería buen momento, ¿no? Para hablar ahí en principios de la vuelta del verano. Perfecto. Cuéntame. De todo eso. Macho, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y de verdad que ha sido un placer, un placer. Señoras, señores, gracias por haber estado aquí. Espero que les haya gustado, como siempre. Y que nos den muchos likes y que nos sigan mucho y que se suscriban. Acuérdense de suscribirse, que ya estamos por encima de 600 suscriptores. Esperamos llegar antes del verano a más de mil. Cuídense. Hasta el programa que viene. Chao, chao. Chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.